Gracias, presidente. Mire, señoría, usted y yo hemos debatido en muchísimas ocasiones durante los últimos meses, creo que además lo hemos hecho siempre con absoluto respeto el que usted dice que me tiene a mí y que no le quepa ninguna duda que yo le tengo a usted. Hay algo en sus palabras en el inicio que me permita que le corrija, porque en este país las mujeres hace muchísimo tiempo que tenemos voz propia y esta que le habla desde que nació y a mí ningún hombre me dice ni me escribe lo que yo tengo que decir. Y dicho esto, señoría, usted comparece hoy aquí para informar sobre un real decreto por el que se declara el estado de alarma. Me pide a mí los criterios sanitarios. Es usted el que tiene que venir aquí a informar a esta Cámara de los criterios sanitarios. Después de su réplica, tampoco nos ha vuelto a informar de cuáles son los informes científicos, cuál es la evidencia en la que se sustenta el estado de alarma que usted ha acordado. La excepcionalidad constitucional a la que ustedes se han acogido precisa que haya la suficiente evidencia científica para avalar la proporcionalidad de la medida que usted ha adoptado y de la que usted informa, no de la que tenga que informar la oposición. Lo que pasa es que usted lo que ha dejado claro es que no hay informes que avalen la medida que usted ha adoptado. Y si no, señoría, corríjame y díganos si el comité de alertas avaló el 30 de septiembre y el 9 de octubre las medidas que usted adoptó. Si lo hizo también la Comisión de Salud Pública. Es importante que esto se sepa y que usted lo aclare. ¿O es que, de nuevo, no hay comité de expertos y no hay evidencia científica que avale sus decisiones? ¿Por qué habla usted mucho de Europa? De lo que están haciendo el resto de los países europeos. Pero es que el resto de los países europeos las medidas que adoptan las hacen siempre avalados por la evidencia científica y, por tanto, con proporcionalidad. Máxime cuando se trata de limitar derechos y libertades públicas, que es de lo que estamos hablando aquí y de lo que usted tiene que dar cuenta ante esta Cámara y no hace. Por otro lado, señoría, ha hablado usted de incertidumbre, tomando las palabras del señor Esteban. Y la pregunta a la que hay que responderse es ¿el Gobierno, ante esta incertidumbre, está generando certidumbre o más incertidumbre hizo sobra? Más incertidumbre hizo sobra hasta el caos. Esto es lo que usted ha llevado a cabo con estas últimas medidas. Cuando decidieron apartarse de lo que era la voluntad de acuerdo y la lealtad y la colaboración entre administraciones. Usted lo sabe perfectamente. Ustedes estaban trabajando hasta que reciben esa llamada, recibe usted esa llamada del presidente Sánchez para que rompa esa colaboración y esa lealtad con el Gobierno de Madrid. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que pasa. Porque si no, nada justifica sus propias palabras. ¿Qué pasó del 22 de septiembre al 30 de septiembre o al 9 de octubre para que usted dijera que las medidas importantes dictadas por Madrid generaban la posibilidad de entrar en una situación controlada? O que dijera que daba su permanente apoyo a las medidas que consideraba la Comunidad de Madrid y decía además que el Gobierno estaba dispuesto a ayudar en lo que se requiriera y no lo hacían? O ¿por qué usted se aparta de lo que dice el propio doctor Simón? Las medidas de Madrid pueden ser efectivas y Madrid hace el doble de PCRs. O la evolución indicaba que las cosas pueden estar estabilizándose. Estas serán sus propias declaraciones. Ustedes se apartan de esto, de la colaboración y de la lealtad y se van a un marco de excepcionalidad por la soberbia de ver cómo un Tribunal Superior de Justicia no avala sus decisiones. Pero no las avala porque ustedes no se han adaptado a un marco normativo cuando han tenido tiempo para hacerlo. Señor Illa, en el Real Decreto recogen ustedes unos criterios científicos y estos son los que avalan la toma de decisiones y la excepcionalidad. Está en la exposición de votivos. Usted sabe perfectamente que ni entonces, el 9 de octubre, ni hoy, la Comunidad de Madrid supera estos indicadores. Está por debajo. Por lo tanto, está fuera del estado de alarma. Y usted tiene la obligación y la responsabilidad, como demócrata, de levantar ese estado de alarma y volver a la normalidad, y volver a la legislación ordinaria. Eso es lo que le estamos pidiendo. Señor Illa, bienvenido a la legislación ordinaria, a la Ley 3.86, de la que usted ha hablado hoy por primera vez aquí. Señor Illa, tiene ahí suficiente legislación, pero si no la tiene va a tener aquí una proposición de ley para que se amplíe y se pueda amparar en ella. No cabe la excepcionalidad, no cabe la restricción de las libertades y de los derechos ni de los madrileños ni de ningún otro español. Usted sabe perfectamente que esta medida no es proporcional y, por tanto, no es idónea ni es la necesaria. Y tiene usted la responsabilidad de levantar ese estado de alarma de manera inmediata. Porque usted sabe perfectamente… Señora Gamarra, debe finalizar, por favor. Usted sabe perfectamente que no la va a prorrogar. ¿Y sabe usted por qué no la va a prorrogar? Porque no tiene apoyos suficientes de esta Cámara para poder llevar a cabo esa prórroga. Mi pregunta es, ¿la volverá a acordar posteriormente? ¿Cambiará los indicadores y volverá a adoptar decisiones excepcionales con los derechos y las libertades de los españoles? Usted tiene una responsabilidad con todos los españoles y no puede manejar la legislación a su amparo como le parezca. Y, señora Lastra… Señoría, por favor, debe de terminar, por favor. Señora Lastra, para radicalismo el que sufre este partido y la presidenta de Madrid, ¿qué le parece a usted que una diputada de Más Madrid señale y simule un disparo dentro de la Asamblea de Madrid dirigiéndose a la presidenta de Madrid y a la bancada? ¿Sabe lo que ocurre? Que el Partido Popular lleva 25 años gobernando en la Comunidad de Madrid y eso es lo único que ustedes no soportan. Muchas gracias. Muchas gracias.